Música Yo estaba anoche acostado como a las 9 y me llamó la mamá del hijo mío y me dijo Mira Junior, aquí me están buscando ahí con una foto. Y yo, ¿cómo que me están buscando? Y después me llama otro colega mío y me dice, mira, aquí viene la policía, un caño. Y que anda en tu estado, que se yo qué, y yo le dije, pollo, pero ¿por qué? Me están involucrando cosas que uno no sabe, tú sabes. Y yo, tuve el oído, venía aquí a la fiscalía a entregarme para que se investigue. El hecho sucedió pasada a las 12 del mediodía del pasado sábado. ¿Dónde te encontrabas en ese momento? En ese momento yo me encontraba en mi casa y tengo testigos, abajo hay un negocio. Que quizá me tomen cámara y hay cámara, que ve cuando yo entro y no salgo más. Y están mis hijos y la familia dicen cosas y están divertidos. ¿El antecedente? Sí. ¿Qué esperen lo delante entonces? Invertir en el caso. Que yo no salgo más. Yo vengo personalmente, yo Nery Cabrera del Orden, yo vengo personalmente a entregar a mi hijo, porque como él me llamó anoche, que lo estaban, que le habían llamado, que lo estaba buscando la policía, yo vengo a entregarlo formalmente. No sé directamente por lo que lo están vinculando, por lo que lo están acusando, pero yo quiero que mi hijo se averigüe, se investigue y que todo quede claro. Supuestamente es la investigación por la muerte del comerciante. Por la muerte del comerciante, porque Anthony Gabriel Goyano trabaja con el señor Armando Bueno, comerciante también. Y supuestamente lo están vinculando con ese caso y por eso yo vengo a entregarlo yo, que lo entrego sin un raguño, lo entrego sano y salvo y que así me lo devuelvan, que así me lo devuelvan porque yo lo quiero sano y salvo. Gracias por ver el video.